Donde quiera que tú vayas, contigo iré, en tu debilidad, tu fuerza, yo seré. No tengas miedo ni tiembles, yo soy tu protector, yo te formé, pues te amo, te amo, te amo. Donde quiera que tú vayas, contigo iré, en tu debilidad, tu fuerza, yo seré. No tengas miedo ni tiembles, yo soy tu protector, yo te formé, pues te amo. Te amo, te amo. 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 Te amo.